Diputados federales, apartados de los ciudadanos que les dieron el voto de confianza para llevarlos al Congreso de la Unión y con un comportamiento frío respecto a las propuestas de reformas que ha hecho el presidente de la República, señaló el presidente de la corriente crítica del PRI, Israel Vázquez Lozano. Indicó que esta propuesta de reforma hacendaria indudablemente es un golpe a todos los mexicanos, pero no se ha visto una defensa por parte de la gente y también por parte de sus representantes populares, por lo que dijo es tiempo de exigir lo que se prometió en campaña. Empezar a manifestarnos, exigir que a los diputados hagan su pleno función, cuál es su papel fundamental como representantes de nosotros en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores igual, yo creo que en este caso, yo creo que nosotros estamos muy apáticos en lo que se llama la política. Vázquez Lozano estimó conveniente que los diputados federales fijen una postura respecto a estas reformas como la hacendaria, pues si solo aprueban estarían dándole la espalda a aquellos que votaron por ellos en las elecciones federales pasadas.